Fly Melodies Ahora le va bien, en las tetas una cien Ahora, ahora le va bien, la primera de top ten Me he follado una puta que ahora sale en la tele Esa guilla de guapa dice que ya no me quiere Ahora es una bitch, es una gold dealer Y yo la pillé siendo la más tonta alfide Ella es de sonco y ahora sale en la revista La ponían de tonta y será que es la más lista Ha cumplido su sueño, ha sido tronista Ahora va con actores y con futbolistas Presume de tacones y de bolsogues Y yo la hice comer, la del día después Ahora ni saluda, me evitas y me ve Puta si te di que te creías que eran tres Tengo fotos tuyas en bolas Y se las voy a vender a Lola El último que ríe, ya tú sabes Me dan cuatro kilos por contar intimidades Ahora le piden fotos y le tiran flashes Y era la más tonta de toda mi clase Con pilas seguidores en el Instagram No tenía ni amigas y ahora tiene fans Nadie se fijaba, yo ya tenía tu culo Nunca imaginé que ese fuera tu futuro Por mí como si no te vuelvo a ver Pero sabes bien, quien te hizo mujer Cuando salgas en la tele eres seguro que me llamas Que como me va todo, si nos vemos mañana Si te vuelvo a ver eres seguro va a joder Tu culo va a ser mío una y otra vez Ahora le va bien, en las tetas una cien Ahora le va bien, la primera en el tope Ahora le va bien, en las tetas una cien Ahora, ahora le va bien, la primera en el tope Con lo que ha sacado de los bolos se ha operado los cocos Es una chapeadora y pasó el tiene el talento O como es que tú crees que paga el apartamento Ay, Carlitos el tímido Tos delgado, mami chula Bitch, bitch, bitch Bitch, bitch, bitch Bitch, bitch